La noche se me cae encima El llanto marchitó mis ojos Con rabia destrocé sus fotos La muero por mirar su rostro Mi casa se volvió cantina Mi orgullo es un árbol caído No puedo comprender la vida Sin él ya no tiene sentido Prefiero la muerte de un golpe inseguro Que estar de tristeza muriéndome lento Sin él ya soy la mitad de mi sombra Sin él ya soy como un perro sin dueño Prefiero llenarme las venas con vino Porque con su ausencia Me duele la sangre Sin él ya soy como un barco perdido Si no lo tengo me vuelvo cobarde Su adiós me desclavó del cielo Yo que era tan feliz con él Mejor que me trague la tierra No quiero que me vean sufriendo Prefiero la muerte de un golpe inseguro Que estar de tristeza muriéndome lento Sin él ya soy la mitad de mi sombra Sin él ya soy como un perro sin dueño Prefiero llenarme las venas con vino Porque con su ausencia me duele la sangre Sin él ya soy como un barco perdido Si no lo tengo Me vuelvo cobarde